El que no conoce de su historia está condenada a repetirla, y sí, la historia se repite. Lo cierto es que sus lecciones nos aprovechan. Diputadas, diputado, mesa directiva, compañeras parlamentarias, público en general que nos acompaña, autoridades, y a la gente que nos sintoniza a través de las plataformas digitales del Honorable Congreso del Estado. Quiero reconocer y agradecer a la 17ª Legislatura del Estado por promover acciones como estas, que sensibilizan, promueven pensamientos que tenemos cada una de nosotras como mujeres quintanarroenses. Me permito presentar la siguiente iniciativa por la que se reforman distintas disposiciones de la Ley General de Educación. En México, la historia se hace como si la mujer fuera una abstracción en el tiempo. No existe. Pareciera que nos encontramos en un paréntesis fuera de lugar. No distingue tapas, motivo por el que las niñas del país no se sienten representadas, así como no tienen a dónde aspirar. A lo largo de la historia se ha decidido por optar como los hombres han conquistado la historia. Mientras que las mujeres fuimos Adelitas, estuvimos en el hogar, fuimos Juana la Loca, las histéricas, y no aquellas mujeres que diariamente conquistamos nuestros derechos. Nos hemos integrado no solo en la vida académica, sino en la vida política y en el ámbito laboral. La lucha de las mujeres no se evidencia en los planes estructurales académicos, observando una gran diferencia entre la historia contada y la investigada. La teoría feminista adquirió un marco interpretativo que ha determinado la visibilidad de diversos fenómenos de suma importancia. Si estos aspectos se siguen excluyendo, las niñas del país no podrán avanzar. Seguirán generando interrogantes y exclusión en todos los niveles educativos. La revolución mexicana no solamente fue el derrocamiento de Porfirio Díaz, fue el auge del feminismo en México. En el ámbito político, social, las mujeres tuvieron que pelear. Tal es el caso de Hermila Dalindo, quien en 1917 lanzó el primer decreto en Yucatán, a favor de las mujeres, con una proyección de las mujeres en el constituyente. En 1915, el gobernador de Chiapas lanzó un decreto destinado a la cultura de la mujer, bajo la premisa que la obra redentora del gobierno revolucionario no estaría completo sin la liberación de la mujer. En el Congreso, que hizo Hermila Dalindo, asistieron 617 mujeres de diversas clases sociales y entidades del país, un día como hoy. Si todas las niñas de México conocen la historia desde esta mirada, no solo se estará apostando por más niñas en el Congreso, se estará apostando por aquellas niñas que se sientan visibilizadas, representadas. Y crear una nueva historia significa cambiar estructuras, analizarlo más allá, no solamente de un punto de vista biológico, sino cultural. Y aspiren a hacer lo que ya pueden ver y serán. Siendo fundamental que en México toda niña, adolescente y niño, pueda conocer todo lo que no se ha contado. Sentirte visibilizada a lo largo del pasado para garantizar su presente y así un futuro digno de aspiraciones. Razón por lo que la presente iniciativa propone que todas y cada una de las niñas de nuestro país puedan hacer realidad de acuerdo a la siguiente, a la Ley General de Educación. En el artículo 13, fracción primera, la identidad, el sentido de pertenencia y el respeto desde la interculturalidad para considerarte como parte de una nación pluricultural y plurilingüe, que cimienta una historia que incluya a las mujeres y hombres, que cimienta perspectivas del futuro, que promueva la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos. Artículo 18. Fracción quinta. El pensamiento filosófico histórico con perspectiva de género y humanístico. Artículo 30. Los contenidos de los planes, programas de estudio, que la educación, que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, con autorización o reconocimiento de validez oficial, de estudios de acuerdo al tipo y nivel educativo, serán entre otros los siguientes, fracción tercera, el aprendizaje de la historia con perspectiva de género, la geografía, el civismo y la filosofía. Ahora, quiero agradecer a mi maestra Karina Casas, que sin ella no estaría aquí, y a toda mi familia que a través de las plataformas digitales me escuchan. Gracias.